bueno este es un parque al que vengo a entrenar a veces de hecho tiene tiempo que no vengo pero ahorita ya el clima empieza a estar bien ahorita como pueden ver hay mucha gente, muchos niños aquí están pues varios aparatos de ejercicio estos son los típicos aparatos de parque en los cuales tú utilizas tu cuerpo para moverlos, aquí hay algo de barras lo que es ya como los aparatos tipo calisthenia están allá de hecho aquí empiezan, aquí hay como unas espalderas también aquí se pueden hacer pull-ups, ahí hay parafondos estos aparatos por ejemplo son, de hecho tienen peso tú puedes cambiar el peso aquí, puedes cambiar el peso aquí tiene como los seguros para ir moviendo el peso y que sea más fácil solamente que como son fijos no puedes ajustar bien sobre todo el asiento y para el ejercicio que se tiene que hacer ahí pues si está, si está un poco incómoda a veces la postura puede que no sea buena si la máquina no se ajusta así aquí hay más máquinas y de hecho pueden, no sé si ya se dieron cuenta pero hay mucha gente adulta haciendo ejercicio aquí es muy común ver en los parques gente adulta gente ya grande haciendo ejercicio y muchos se reúnen allá en las barras aquí esta señora está como tipo elíptica aquí les digo de hecho la mayoría de las personas que van a ver aquí ya son personas adultas son personas grandes de hecho rara vez veo jóvenes la mayoría de las personas la mayoría de las personas que veo aquí pues siempre son adultas ahí vean ese señor haciendo esas como pull-ups en el sit después este yo creo que les comparto un poquito después les comparto un poquito ahorita nada más es una vista rápida porque no quiero estar como tomando mucho video ahorita porque luego se molestan puede que alguien se moleste solamente les quería mostrar un poquito ya después con más calma les estaré mostrando más videos también de los ejercicios que realizan vale bueno dejo el video hasta aquí y nos vemos después chau 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 Gracias.